A lo mejor hay otras que pueden parecerse, pero creo que esta es una región limpia, casi como se ha quedado el cielo después de llover y como seguramente luego lloverá más, se quedará después. Así lo quiero, limpia, limpia y con dedicación. Y eso es absolutamente compatible con mantener un criterio de austeridad, de austeridad en la gestión pública. Vamos a crecer un poquito en términos de administración, pero cuando se haga la comparación entre la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la mayoría de lo que está pasando en España, verán ustedes cómo terminamos no, terminamos no, seguiremos siendo de los más austeros.